Buenas tardes comunidad de Munay, gracias por seguir viéndonos y seguir entrenando la felicidad en amigos, en parche. Este es nuestro capítulo de yoga para la felicidad que habla de lo importante, de qué es lo que importa, este es nuestro tema de la semana. Así que para empezar la práctica, como siempre, un saludo, un OM y sobre todo, como siempre, te recomendamos la descarga emocional en nuestras prácticas, en nuestros entrenamientos de Munay. ¿Qué es la descarga emocional? Que te reconozcas, que te observes y digas cuál es la emoción, sientas cuál es la emoción que traes, toda esa carga que tienes antes de entrenar y la sueltes, y la sueltes. Puedes ponerle pausa a tu video en este momento y descargarte con un grito, con una expresión, con un gesto, lo que quieras, pero descárgalo. Eso es lo primero que queremos que hagas en Munay. Siguiente punto, nuestra práctica de yoga, de la felicidad para Munay, la intención. Siempre en cada una de las prácticas queremos que pongas una intención, una intención personal, eso es lo que estás trabajando, eso que te viene enseñando tu corazón y tu intuición, y en este caso, en esta semana, la intención grupal, que es lo que importa, descubrir, entender, observar qué es lo importante. Y para eso quiero hacer una reflexión muy sencilla. En yoga pensamos que para entender y descubrir lo que importa necesitamos hacer un proceso de tres pasos, tres caminos. Lo primero es que sueltes, que sueltes todo, que te desapegues de todo para que puedas entender y descubrir realmente qué es lo que importa. Lo segundo es que observes, que hagas plena conciencia ya habiéndote de qué es lo que realmente importa. El aire, el agua, tus relaciones, tu familia, tu cuerpo, o tal vez todo en la vida importa. Y lo tercero es que te des cuenta, te des cuenta y escuches qué es lo que importa realmente. Así que es como una dualidad o más bien la invitación es que te des cuenta y te desapegues y digas, no me importa nada, ¿sí? Este proyecto, esta relación, este deseo, este logro que tenía, lo sueltas y realmente nada te importa para que puedas estar libre y desapegarte y decir, uff, qué es lo que importa. Es algo irónico, pero lo que queremos transmitirte en yoga, a través de yoga, es que si te desapegas, si dejas que todo, realmente todo, tenga importancia cero, te vas a dar cuenta que todo es hermoso, que todo es importante. Y vamos a arrancar a vivir este proceso. Tres pasos muy sencillos. Empezamos la práctica de yoga, de todo lo que importa. Bien, el primer paso, que te había explicado antes, es que sueltes para poder ver lo que importa. Y esta es una postura deliciosa, muy cómoda y muy agradable para que sueltes. Se llama uttanasana o flexión hacia adelante. La puedes practicar en cualquier lugar, donde estés parado o parado. Y es la siguiente. Inhalas y llevas las manos al cielo. Liras al sol hacia arriba. Exhalas, flexión hacia adelante. Y en el momento en que ya sientas que hay un límite de tu estiramiento, dejas caer el torso, los hombros, el cuello. Y estás en uttanasana, flexión hacia adelante. ¿Qué quieres sentir aquí? Soltar, soltar. Soltar tu cuerpo a la tierra. Soltar tu cabeza, tu rostro, los brazos, las manos. Y a través de esta acción física, soltar tus pensamientos, soltar tus emociones. Lo más importante, soltar eso a lo que te estás apegando y que no te está dejando ver lo importante. Puedes quedarte aquí 10 segundos, 20, 30. Es una postura muy cómoda. Siempre que tengas tus pies muy firmes, anclados a la tierra y activos y que tengas tu torso y tu cuello y tu cabeza relajados. Tomas unas respiraciones. Le dices así a la vida en la tierra. Giras tu cuerpo, tu torso. Y siempre, en cada momento de conciencia de esta postura, tu intención es soltar para ver lo importante. Muy bien, ya aprendiste o ya viviste que es soltar a través de yoga. Lo que queremos es que lo hayas hecho en tu ser, que lo hayas incorporado. El segundo paso para ver lo importante es realmente desarrollar la capacidad de mirar y observar con enfoque, con atención. Y en yoga hay una práctica que se llama Drishti Yoga. Es esa capacidad, esa herramienta de mirar fijamente y anclar tu mirada en un punto fino. ¿Para qué sirve el Drishti en yoga? Para que tu mente siga tu mirada y esté anclada. Y en este capítulo, en este tema de mirar y de observar y de reconocer lo importante, queremos que el Drishti sirva para que observes, para que realmente observes y tengas una herramienta de enfoque. ¿Qué es? Es coger un punto en el horizonte o en el lugar donde estés y anclar tu mirada allí. Con la respiración y con tu mirada. Eso es el Drishti. ¿Y cómo lo puedes usar? Por ejemplo, en una postura de equilibrio. Por ejemplo, el águila. Vas desde la silla, bajas tu brazo derecho y entrelazas con el brazo izquierdo. Subes tu pierna derecha y entrelazas con tu pierna izquierda. No tiene que ser así tan profesional, puedes solamente cruzar un poco o incluso apoyarte con el pie derecho en el suelo. Lo que quiero es que ahora uses tu Drishti, tu capacidad de mirar más allá. Eso significa el Drishti. Hay que darte allí unos segundos y ver cómo desde tu mirada física puedes realmente empezar a mirar. Segunda postura de equilibrio que quiero que utilices con el Drishti. Es el bailarín. Levantas tu mano derecha. Tu mano izquierda recibes el pie izquierdo por el empeine. Antes de entrar, tu mirada se clava en un punto fin. Solamente esto. Si tuvieras un láser y lo llevaras hasta el horizonte. Y entras en la postura. Puedes quedar allí todo el tiempo que quieras. Porque tu Drishti está enfocando tu mente. Está dejando ver, observar. Estando en esa quietud empiezas a ver lo que importa. Y sales de la postura. El tercer paso para vivir lo que importa a través de este capítulo de yoga es darte cuenta. Primero, ya sabes que soltaste. Si tienes un apego, ese apego no te deja ver lo que importa. Soltaste todo a través de esta postura que te mostré. Segundo, empiezas a observar realmente con atención y con enfoque a través del Drishti. Y lo tercero es que te des cuenta. Y mi propuesta para que te des cuenta es que medites y te acuestes y sueltes en esta deliciosa postura de Shabbat siempre, siempre la utilizamos para terminar las series de yoga. Todo lo que tienes que hacer para darte cuenta es acostarte, entregar tu cuerpo al tapete, a la tierra, exhalar, exhalar, inhalar. Y en el silencio, después de haber soltado, observado, solamente dejas que la conciencia te muestre, te haga dar cuenta, te haga darte cuenta de lo que importa. Esa respuesta está en ti. Esa fue nuestra práctica de yoga para Munay, para entender lo que importa. Invito a que cierres con tres oms, llorando, para que despidas la práctica. Y la reflexión y el compromiso que quiero dejarte es que lo que importa desde yoga tiene tres pasos. Primero, que sueltes todo y te desapegues para que puedas ver con claridad. Segundo, que observes y enfoques en el momento presente. Y tercero, que te des cuenta. El compromiso o la tarea es que la próxima vez que tengas un momento de incomodidad contigo, o por ejemplo una discusión, utiliza esta herramienta de yoga. Y físicamente puede ser, estás discutiendo con alguien y dices, qué pena, perdón, voy a hacer mi utanasana y te vas hacia adelante y sueltas todo. Yo creo que eso puede ser bien interesante. Podría dar una nueva perspectiva y eso cortaría la discusión. Lo segundo es que le dices, oye, hoy quiero observarte, quiero de verdad observar esta discusión. Me dejas, me das unos segundos antes de que sigamos discutiendo. Respirar, utilizar mi drishti, mirarte frente a frente y darte cuenta. Lo tercero es que después de haber soltado y observado te des cuenta de qué es lo que importa en una discusión. Tener la razón, escaparte, sentirte bien, o si lo que importa es que haya armonía, ¿no? Que tú estés bien, que el otro esté bien. Y así para cada punto, para cada momento, nos trae la vida de aprendizaje de incomodidad. Este es nuestro mensaje en Munay. Qué es lo que importa realmente en ese momento de aprendizaje de incomodidad. Muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros en yoga y en Munay. Por favor, síguenos en las redes sociales, por favor, inscríbete al canal de Munay. Pero lo más importante, lo que más queremos, por favor, aparta un momento del día y varios días en la semana para ti, para que entrenes la felicidad. Es todo nuestro propósito al hacer estos videos, estos programas, estos grupos y todos estos servicios de Munay. Y es que, y es que en ti esté el hábito de entrenar la felicidad. Y que lo hagamos en grupo de marcha. Muchas gracias, nos vemos pronto, los amo, besitos, chao.